Me ven y me preguntan por qué he visto caro, oh, tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro, oh, que con nadie me comparo Yo le llego y normal, ey, me miran raro, oh, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, que pa' ti soy caro Antes mami decía, está to' caro, oh, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado, brrr, como si fueran disparos La regla yo la rompo y la reparo, oh, yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo mujer, eh, que bebo guaro Suele otra vez me preguntalo ¿Qué carajo te importa a ti, eh? ¿Cómo soy yo, eh? ¿Qué digo yo, eh? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti, eh? ¿Cómo soy yo, eh? ¿Qué digo yo, eh? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplos, que jodio manía Por solo ser yo y no como se suponía Hasta que no te pulmonía Y a carse en cojones porque no contesté Sari, no quiero hablar con usted, eh Yo tengo la salsa, también el ballet Por eso cuando dejo la máquina en el ballet Que me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Eh, tú no ves que yo soy caro Pero la otra nota que mi flow es caro Eh, que con nadie me comparo Yo le llego y normal, eh Que miran raro Eh, pero nada, yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh, que pa' ti soy caro No sé cuánto valgo Porque tú, porque tú, porque tú ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz Nunca me ha salido caro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llevo inormal, baby Me miran raro Pero no, yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro No sé qué Apaleito Ja Ó hör Y Hay